Barca, dos quince cincuenta y nueve cero dos, los chulos de la Z Chiste, 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 chiste 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 ¿Qué le dijo un nopal a otro nopal? No ¿Qué le dijo un nopal a otro nopal? ¿Qué le dijo Lalo? Nopales sigue sigue, nopales sigue, nopales sigue, nopales Oye esa manera La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2012 ya está aquí Diviértete y disfruta Este 30 de noviembre Panteón Rococó Y mañana, primero de diciembre Pancho Barraza La Feria Internacional Ganadera Querétaro está aquí 2012